Parapente Ándale de Chipilo Si conoces así de Chipilo, así para arribita Se llama San Bernardino Chalchihuapan Apenas subimos de nosotros a Atlisco Ándale, entre Atlisco Y Chipilo Ahí la carretera de Tlaxcalacingo Por ahí sale Más o menos Es antes de Tlaxcalacingo Y apenas Apenas también me lancé a San Pedro Atlisco Estuvo chulo Ya que está el criadero de truchas En San Baltasar a Tlimayaya Exactamente Está chulo Jafazo Muy buen camino Gusto en conocerlo ¿Con quién tengo el gusto? Víctor Carrión Un biker también ¿Vive usted ahí por Santa? San Nero, Santa ¿Qué es el de Atalachas? ¿El que hace Atalachas? Que es del motor loco Un chaparrito bigotón Oh, güey Le estoy diciendo yo, güey Nunca se quiere caer atrás No, güey Es el oso Es el oso No, no, el otro no es mío Hay varios Hay varios Hay varios Hay varios Llenan en la moto Es el oso de la princesa Sí Es el oso ¿Y lo conoce, güey? ¿Cómo no? Es mi compa Me vino a ver hace ocho días Mira, tú vas a salir en Facebook, güey Sí La revoltosa La revoltosa No, tú la haces así Tú la haces así Buen camino, jafa Gracias No, no, no No, no